Jajaja Eh, yo, eso no lo puedes poner a nosotros, tío ¿El qué? ¿Esa máscara? Un sabal, porque los perros fue que se usaban a nosotros Esa sí que mola, tío Claro, esa es más para el tigre, eh, tío Si es un perro Es un perro muerto Está muerto ahora, eh Está muerto ahora el perro, eh Bueno, podéis darle a listo, eh, cuando quieras, eh Venga, va, ya está Más que nada, porque ya se acabó el tipo Por otra cosa, eh Vale, vale, vale Wiki, este es el mapa de la tijera, yo creo Este es el mapa de la tijera, creo Este es el mapa de la gasolinera O sea, que cuidado Fargan, por favor Sí, sí, de la gasolinera, muy importante Cuidado Fargan, por favor, eh Muy importante la gasolinera Yo he de reconocer que este mapa No se me da muy bien Vamos a intentarlo, de todas formas Wiki, vamos de militares, eh Vamos de militares, Wiki Te lo pido, por favor Concentración Si voy a ganar, mira, voy a llegar todas a la meta ¿Quieres verlo? Sí, quiero verlo, sí La verdad que me gustaría verlo La verdad que me gustaría verlo, sí Hasta con el camión voy a llegar a la meta Exacto, hasta con el camión voy a llegar Vale, cuidado que este es el puente de la muerte, eh A ver si el puente se pasa Desgraciado Vale, 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 vale Ya está, ya han pasado los dos para adelante Hostia, estoy en la playa, tú Para adelante, para adelante Que me he caído a la playa Claro, Wiki, ¿qué haces en la playa? Me cago en todo ¡Que no lo sé! A ver, vamos, vamos A ver, si por ahí se puede ir bien Nada más que hago un poco a mago ¿Sabes? Y ya está, ahí, ahí, ahí Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¡Oh! 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 ¡Oh, te la lío! Te la lío, lío Wiki, está Lordo conmigo, tío Te has quedado por arriba ¿Qué haces, Stratus, tío? Mira por dónde vas, anda Mira por dónde vas, Stratus, por favor Pero Fargan Estoy solo, Wiki ¡Pero que me he caído a la playa! ¿Pero qué haces, tío? ¡Que no puedo que me he caído a la playa, tío! ¿No te has caído a la playa, tío? Es que te mataba, tío, Wiki ¡Esto ya estoy a la vuelta, chicos! He vuelto las sandalas Escucha, oye, que si quieres vamos Todo el rato paralelos tú y yo, eh Es que no Wiki, necesito otra ayuda ya, eh ¡Oh! ¿Se ha caído? No, el que me he caído ha sido yo A ver, tío A ver, Wiki, te necesito ya Sí, 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 estoy yendo, estoy yendo, Fargan No te preocupes que estoy yendo ya Vale, venga ¿Pero qué está pasando por ahí adelante? Cuéntame un poquito la situación Pues tengo aquí a los dos Ven, ven, a ver Tengo aquí a los dos ¡Oh! ¡Y no se mueve, tío! ¡Que no se ha caído! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que pasar este puente! ¡Tengo que pasar este puente! ¡Vamos, foder! ¡Estoy llevando yo ya, eh! ¡Tío, chaval! Se me escapa ¡Tijera, tijera, tijera! ¡Cruzate! ¡Qué putada! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está, ya está! ¡Has ganado! ¡No, no, no! ¡Me he ganado, cabrón! ¡Te necesito que vengas! ¡Oh, que me pilla! ¡Dale! ¡Dios, chaval! ¡Ahora sí! ¡Se ha tirado por mí! ¡Wiki, te necesito! ¡Mátale, matale, matale! ¡Como sea! ¡Se me ha volcado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Te necesito! ¡Wiki, te necesito ya! ¡Vale! ¡Ya está, ya está! ¡Me he salvado, me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Tira tú, tira tú! ¡Tira tú! ¡Cuidado que viene el Wiki! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Calladito! ¡Que va! ¡Vale, vale! ¡Tira tú, tira tú, Wiki! ¡El tigre está conmigo! ¡El tigre está conmigo! ¡Tira tú! ¡Que le tengo al Wiki! ¡Opegao! ¡Vamos a poner Wiki! ¡No, no, no! ¡Wiki, aguanta! ¡Aguanta todo lo que puedas! ¡La bici! ¡Qué suerte que tiene! ¡Vamos, perfecto, Wiki, perfecto! ¡Tengo bici, tengo bici, Wiki! ¡Tiene la bici, tiene la bici! ¡Tiene la bici, tengo la bici! ¡Tengo la bici, perfecto! ¡Aguántalos ahí un poco! ¡Ve a por él, ve a por él, ve a por él! ¡Ve a por él, ve a por él, eh! ¡A ver, no puedo ir a por él! ¡Tienes que ir tú! ¡Hostia, que viene de frente tú este! ¡Hola, chaval, que me he quedado pillado! ¡Vale, Wiki, tiramos, tiramos! ¡Tira por él, tío! ¡Tira por él, que si no se nos escapa este! ¡Que este está mejor! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Vale, ya está! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo, tío! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahora él! ¡Me cago en todo! ¡Venga, venga, eh! El Abelma tiró la bici, pues eso, a... ¡A la playa! ¡Vamos, que me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Ay! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay que subir, hay que subir como sea! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Los tíos vienen por ahí como tiburones, tío! ¡Es increíble! ¡Son los tiburones de la muerte! ¡Vale, que están llegando, eh! ¡Vale, confío en ti, Wiki! ¡Que no pasa nada! ¡Vale, va a llegar! ¡Vale, va a llegar! ¡Que no llega! ¡Que no llega! ¡Vale, gasolinera aquí al lado! ¡Va a intentar hacer la explosión, eh! ¡Lo sé! ¡Cuidado, Wiki! ¡Cuidado, Wiki! ¡Ahí está, ahí está! ¡Le tienes, le tienes, le tienes! ¡Vale, ha enfrentado! ¡Vale, ha enfrentado! ¡Métete, métete! ¡Se pasa, se pasa! ¡Se ha pasado! ¡Entra, entra! ¡Tienes que entra tú! ¡Si no, yo no llego ya! ¡Se ha pasado, se ha pasado! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No puede ser, tío! ¡Ah! ¡Qué buena, tío! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No puede ser, tío! ¡Qué buen equipo somos! ¡Ni le he visto, Wiki! ¡Ni le he visto! ¡Ha ido… Esta vez hay que reconocer que el mérito ha sido tuyo, eh! ¡No, no! ¡Ha sido del equipo! ¡El Abel! ¡El Abel te ha hecho todo el trabajo, status, eh! Si en ti no hubiese podido ser esto. ¡Qué bonito! No hubiese podido ser esto. ¡Vale, a saber! Si es que me he quedado mucho tiempo solo, Wiki, tío. ¡Ya! ¡Claro, claro! Y me estaban reteniendo ahí los dos todo el rato. Pues es que… Yo me he ido a la playa, tío. Has ido a la playa ahí a veranear, cabrón. Joder, te metí un viaje… Es que me he llevado a la bici a Candanchu, ¿sabes? Vale, vamos a por ellos. Wiki. Bueno, Abel. Mucho cuidado ahora, eh. Buah, yo es que en esto… Esto sí que sí que no. Esto… Jodida. Esta es jodida para la bici, eh. Esta es jodidilla. Les ha faltado a Candan Duro, eh, para ganar. No, no, no. Porque has llegado tú, si no… El Wiki llegaba. El Wiki llegaba ya, tío. El Wiki llegaba, sí, sí. Si le esquivas, si le hubieras esquivado ahí, ya hubiera llegado. Por entrar en otro surtidor… Hay que pasar este puente como sea. Sí, sí. Ese es el puente de la muerte. Sí. Ese es el puente conflictivo. Vale, ya está. Vale, vale, vale. Ya están detrás. Ya está, ya está. Eh, Wiki, si llegamos al puente de la tijera, no pasan de ahí, eh. No te rayes, no te rayes, Falgan. Que no pasan. Si lo hacemos al fondo, no pasan, eh, te lo digo. Ese puente sale a la Abel, tú. No, pero la Abel pasó porque estábamos muy cerca. ¡Cuidado! ¡Hijo de puta! Toma. ¡Lo mató de Falgan! ¡Ah, tío! No podía coger la bici. Pasa de… Pasa de… Vale, vale, pues tira, tira para Cari, inicia punto. Sí, sí, no. Pasa de Abel porque la bici está en el agua. La Abel ya ha perdido. Hazme caso. ¡Inicia punto! ¿Ya has iniciado? Tío, chaval, Abel. Estoy haciendo la croqueta con el puto camión, tío. No, que no, que he perdido la bici, tío. He perdido la bici. No puedo hacer nada. Vale. Pues vamos, vamos a poner Stratus. Vale, claro, tú. ¿Pero lo que haces hoy parado? Pues no estoy parado, que me estaba poniendo el camión bien, que me ha volcado. Ah, bueno, bueno. Infórmame un poco porque no los veo, eh. No puedo, si es que no puedo. ¿Está vivo? Claro que aún no has muerto, es verdad. Vale, ven, ven, Wiki. Abel, déjala ahí tú con la bici en el río. Si quiere que la coja y si no, pues no. Vale, 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 vale. Creo que viene por aquí. ¿Vienes ya, Wiki? Lo siento. Vale, ya estás aquí. Perfecto. Vale, vamos. Uf. Chaval. Eh, entretenla ahí, entretenla ahí al Stratus. Vale, 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 vale. Yo creo que por aquí muy bien. Es que no sé dónde están, tío. No le veo. Wiki, Wiki. Frenale ahí. Frenale ahí. No puede pasar por aquí el río. Ven. Ven. A ver, agua del río. Que no puedo. Por aquí no pasa, eh, Wiki. Si te pones a mi esta no pasa, eh. ¿No puedes coger tu bici, Abel? Si te pones a mi vera no pasa, ya te lo digo. Te ha quedado en el agua, tío. La mala suerte de... de... mía. Aquí estoy jodido. ¡Fua! ¿Cómo pasó por aquí, tío? Vamos. La machacadora de cráneo. A ver, Stratus. ¿Tú puedes pasar, compañero? ¿Pasas por ahí? Ja, ja, ja. Cuidado, cuidado. Escucha, Abel. ¿Cómo paso por aquí? Me... se han puesto... Atrás, 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 atrás. Wiki. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Stratus, no mire la zona porque es imposible pasar por otro lado que no sea este, eh. Está comprobado ya, además. ¡Tira, tira! ¡Para atrás, para atrás! ¡Ay! ¡Hazle ese lío! ¡Hazle ese lío! ¡No vas! A ver. Pero no te maten, que no te maten. A ver, vale. Déjale ahí, déjale ahí. Estoy, pero joder, no puedo coger la bici ya. ¡Wiki! ¿Te digo que funciona si lo estamos más para atrás o no? Sí, sí. Es imposible pasar. Es que es imposible pasar, cabrón. ¡Me está echando llamas, tú! ¡Me está echando llamas, tú! ¡Me está echando llamas, mi camión! ¡Quítate, quítate de aquí! Está echando… ¡No jodas! Esa es la oportunidad. ¡Que revienta la bici! ¡Que revienta la bici! Aquí, aquí. Aquí lo pongo. En la bici. ¡Tu camión está echando llamas, también! ¡Me quedé así! ¡Pero quítate de aquí, cabrón! Me voy corriendo. Si no llegas corriendo te cae un minuto 30, cabrón. Igualmente, si no tengo bici… ¡Ah! ¡Que me lleva el agua! ¡Aojo, estatua! ¡Que hacía agua! ¡Wiki! ¡Mi camión! ¡Mi camión se ha roto, Wiki! ¡Lo bueno es que se ha roto encima de la bici, así que no puede cogerla! ¡Qué puta! Que la vela está aquí cruzando el este por… Tío, no puedo bajarme de la esta, tío. Se me ha roto el camión. Se me ha roto ya. ¿Y no podéis reaparecer ni nada? Sí, sí. Ah, bueno. Pero mira dónde reaparezco, tú. ¿Dónde? En el Kilimanjaro, tío. ¡Abel! ¿Qué pasa? En el Kilimanjaro. Ya he aparecido al lado del camión. ¡Corre, corre! ¡Vamos, compañeros, que lleváis andando! ¡Os quedan 47 segundos! O ni queriendo. O sea, es que… Que nos dejéis, llegamos. ¿Qué va? Venga, os voy a dejar. De hecho, nos voy a atropellar. No, tío. De coña, nos llegamos. Voy a comprobarlo. Mira cómo corren. Mira, Wiki, unos viandantes. Míralo. Escucha, que llevo corriendo desde que me he caído al mar. Al río. ¡Aaah! Espera, a ver, que te ayudo. Te meto un empujoncito. A ver, para qué te… Nada, nada. Si no llegaba, da igual. Me he tirado media puta hora corriéndome para nada. Tengo el dedo que no lo siento ya. ¡Vamos, Stratus! No, no, no llegó. No llegó ni llegó. ¡Wiki! ¿Has visto mi forma cómo funciona? Sí, sí, funciona. Si lo hacemos más adentro, donde la bici no puede saltar ya, hacia el puente, ahí no pueden pasar nunca, vamos. ¡Puta mierda! ¡Bueno! Bueno, Stratus, ha sido un placer. Ha sido un placer, compañero. ¡Qué suerte, tío! ¡Que se me cae la bici al río! ¡Wiki, ahora tengo que tener cuidado porque eso no lo pueden hacer ellos también, eh! Ya, ya, ya. No, pero yo no soy tan sucio, eh. Yo no voy a hacer eso. No, no, Stratus no es sucio. No es sucio. No es sucio. A ver, soy sucio, pero es que ahí no tienes forma de pasar, tío. No, no, no tienes forma de pasar. Es la táctica de Fardas. Es la táctica mía, eh. Es una táctica. Tengo que decirlo. Es una táctica. A ver, si es válida, pero que no la voy a hacer. Claro, claro. No, pues no la hagas, así ganamos. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Te lo agradezco, Stratus. No somos unidades, coño. Pues no la hagas, así ganamos. No, no la voy a hacer. Aunque así la hago, sé que te gano. Si ahora lo voy a ir a por vosotros. Pasamos de largo. Nos ponemos así y no pasáis ninguno. Vete, a ver si es verdad. Venga, a ver si es verdad. Lo mismo pasamos uno. No pasáis, eh. Bueno, somos dos. Te recuerdo que… Somos dos. Podemos ponernos uno en un lado y otro en otro. Y a ver qué cubrís. El camino… Que no pasáis. Bueno, bueno, pues ir para allá. Ir para allá, entonces. No, no, no. Ir para allá, ir para allá. ¡Ah, amigo! Eso es un coñazo, hombre. ¡Ah, amigo! Vamos, eh, a ver. Tienen miedo, Wiki, se huele el miedo. Si, si, si. Totalmente. Me cierres, acuérdate. No, 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 no. Es que voy recortando caminos, ¿sabes? Vale, ya estamos aquí. Me voy a dar un pase por el campo. Un pase por el campo, Tigre. Siempre gusta, eh. Aquí con las coliflores. Wiki, que tiene que chocar con mi camión. Sí, aquí. De tranqui. Ya, ya veo, ya veo. ¿Qué tal, Estratos? Eh, cuéntame algo. Espera, espera. Aquí, aquí. Póntale a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Estratos? ¿Qué tal? Aquí vamos, tío. ¿Y tú qué? ¿Qué te cuentas? De camioneo, eh. ¡Vamos, Abel! ¡Sígueme, Abel! Por un de lira, 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 por un de lira. Sígueme. Por un de lira. ¿Qué? Ahora voy por el puente y listo. ¿Qué pasa? Vale, venga, Fargan. Cuidado a ver esta la estructura aquí, eh. ¿Dónde? Voy a subir por aquí. Casi. ¡Wow! El salto de la muerte acabo de hacer. ¡No me choqué, cabrón! Claro, sí, jeee. Al izquierda. Tranquilo, 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 Wiki. Tranquilo, eh. Tenemos tiempo. Alagémonos, alagémonos. Dos horas. Tira, tira, tira. Tira, Fargan, tira. Estoy tirando, estoy tirando. Deja por el Fargan. Vale, viene una por mí. Mira, que me he rozado y todo el cabrón y no se cae. Vale, aquí le tengo ya. El muerto de enjambre. El muerto de enjambre. El muerto de enjambre, eh. Vale, el Wiki viene rápido. ¡Cuidado, cuidado, Wiki por detrás, eh! Ah, va por ti, va por ti. Ya que si viene, ya ves. ¿Qué dices? Pues si te he dado, cabrón. He saltado y todo chulo para ahí. ¿Qué me dices? Ni me has tocado. No, no, a ti no. Yo voy a por el Wiki ahora. Bueno, ni me has tocado, cabrón. Pues yo he visto que te he tocado. Tizaguea, tizaguea. Cuidado, a ver. Vale, vamos. Mierda, tío. Cuidado el gozo, man. Me cruzo, me cruzo, me la juego. Vamos, vamos. Cuidado al Wiki. Vale, hemos pasado el tramo. Hemos pasado el tramo más chungo. Vale, Wiki. No, no, Wiki, tío. Aguanta, aguanta. Aguanta, tío, todo lo que puedas. Estoy muerto. Muerto, muerto. Vamos a ver, eh. Aguento todo, Wiki. Esa es por mí, tío, Fargan. Hombre, no. Al que pillemos. Abel, píllale. Frénale aunque sea, por lo menos para que llegue yo. Imposible. Toma, le he chocado contra el árbol. Le he chocado contra el árbol. Y me ha chocado contra el árbol. Le he chocado contra el árbol. Nada, nada, nada. O sea, está en Kandansu. La idea era que le frenaras, cabrón. Nada, nada. Me he ido contra el árbol. Me la he jugado mucho ahí. Sí, te la he jugado. Wiki, avísame, eh. Creo que voy en velocidad. Déjame pasar, déjame pasar. Me he pegado a la derecha, te he dicho. Vale, 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 vale. Wiki, ¿qué hago? Tú no te metas por de mi carril. A la mierda, me la juego. Él, cabrón, que se te ha colado. Pues es lo que hay. Ha ganado, ha ganado, ha ganado, ha ganado ya. ¡Me la juego! ¡Vamos! ¡Vamos! Se ha colado, se ha colado, tío. Ay, cabrón. Yo que me estaba abriendo justo para no darte, para que le atropellaras. No, chaval. Hasta que gira a la izquierda o la derecha está muy parado. He visto el hueco, Wiki. He visto el hueco, Wiki. Tenía que hacerlo ahí. No pasa nada. Vamos, eh. Tenemos que ganar una más, Wiki. Creo, ¿no? Sí. Sí, sí. Vale. Una que ganéis. Venga, vamos, eh. Estamos, estamos. Vamos, a ver. Vamos, vamos. Pa, 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 pa. Hay que apisonarlos, Wiki. Hay que reventarlos vivos, eh. Pasan, pasan, joda. Hay que reventarlos vivos, Wiki. Siempre positivo, nunca negativo. Bueno, tú. Ya sabes que nuestra táctica siempre funciona, Wiki, si nos vemos apurados. Sí, sí, sí. La tijera de la muerte. La tijera de la muerte. La tijera de porga. Diría yo. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Cómo les molesta que tengamos tácticas, eh? Es muy buenas que funcionan, ¿sabes? A ver si funciona. Buena es. Buena es. También es. Muy buena es. Cuidado, ves que funciona. Es muy buena. Es muy buena. Vale. Vamos a tirar para la izquierda, eh. Sí, para la izquierda. Vale. Yo hago todo el cambio. Izquierda y derecha. Ya otra vez. Izquierda. Otra vez derecha. Ahora freno. Curva. Va, ya está. Vamos. Uno y va. Está bien. Porque así, al menos, tengo yo uno y tú tienes otro. Claro. Claro. Hasta que lleguemos al túnel del amor. Es que está muerto ahora. Túnel. Ah, bueno. No, qué túnel. Aquí no hay ningún túnel. Cara sepia. Venga, Wiki, ven. Vale. Ahora me voy por aquí arriba. Así, de campito y tal y cual. Va detrás tuyo. No, no, no. Te salto a la muerte a eso, tío. Vale. Ah, ¿dónde ibas? No que se. Venga, aquí, aquí con ellos. Aquí le tienes, aquí le tienes, eh. Vale, vale. Abel, Abel. Vamos, eh. Aquí están. Vale, va. Va a velocidad al Abel. Va a velocidad al Abel. Estadísimo, tío. No, pero mato. ¡Eh! ¡No puedo, no puedo! ¡Sí! Sí, sí puedo. Vale. Voy a por el tratú, voy a por el tratú. Dos horas, tío. Hasta que se levanta. Pero si no se levanta. ¡Vamos! ¡Qué mierda de muñecos es este! ¡A la mierda! ¡A la mierda! No me has tocado. ¡Corre, Fargan, corre! Vale, Stratus, solo queda el Stratus. Qué rabia me da cuando hace eso, macho. No pasa nada, no pasa nada. A ver. No pasa nada, a ver si esta tú va a caer ya. Claro, seguro. ¿Está el puente de la muerte aquí, Fargan? Pero ya lo va a pasar, lo va a pasar. Claro. ¡No, no lo ha pasao! ¡Retenle, retenle! Nena. ¡Retenle, retenle, retenle! ¡Pasa, pasao! ¡Vale, vale, pasao! ¡No! ¡Retenle! ¡No, no, no! ¡Gampo, campo, campo, campo! ¡Hola! ¡Ya me ha caído! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué cocha tienes, coger! ¡Me ha caído, chaval! He tenido la potra de mi vida, chaval. ¡En la riqueza! ¡Me he quedado pillado aquí, tío! ¡Toda la coña! ¡Me he quedado pillado aquí, tío! ¡En una cuesta! ¡Que me he quedado pillado, tío! ¡Madre mía, Fargan! ¡Alucino, tío! ¡Tira por él, tira por él! ¡Ve a reiniciar! ¿Recuerdas de quitar el R1? Voy en velocidad, Wiki, voy en velocidad Reténle, reténle todo lo que pueda, Wiki Adelántale y reténle todo lo que pueda Tienes que avanzar más, tío Tienes que avanzar más Ya, ya, ya Vale, ya voy, ya voy, Wiki, ya voy Tranquilo Voy, Wiki, voy Campo, 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 campo Campo, sí, sí Campo, que te he visto ya ahí Ya estamos los dos ¿Dónde está el otro? Es que no le veo Vale, 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 ya le he visto A ver, por aquí ¡Ah! ¡Venga, venga, 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 Farran! Tranquilo, tranquilo, está muerto, está muerto Ya está, ya está ¿Dónde está? Ahí ya está ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Píjale, píjale, está bugueado en un árbol, tú Que se ha metido dentro de un árbol, está Cogiendo espárragos, ahí, mírale Que me he quedado dentro de un árbol Se ha quedado dentro de un árbol, tú Ya me he quedado, que está bajando Está bajando, está bajando, está bajando Pero no me empuje, Wiki, no hay sitio ¿Qué os va a pasar? ¿Qué es la bici? ¿No la puedes coger o qué? No sé dónde está La ha cogido, la ha cogido, Fargan Le he pillado la bici, chaval ¿La ha cogido? Increíble Pues vamos, vamos a tirar por aquí Por ahí no puede entrar con la bici, eh Si va por ahí por el campo Y tiene, le queda un segundo Digo, un minuto Ahí no jodas No Hostia puta Cabrón Me hagan liado, toparda, me cago en todo Vale, le queda un minuto, eh Si se puede entrar por ahí, mal rollo, eh Si se puede entrar, Fargan Se puede entrar por aquí Con los cojones que no se puede entrar Vale Yo que tú les hacía el lío y bandando Que se jodan No, es que no puedo bajarme si no me tiran de la bici No le tiramos, no puedo Vamos, tira, 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 Wiki Despotrate, despotrate de gente Bueno, también es verdad, también es verdad Vale, ¿por dónde va, Wiki? Por aquí abajo Por el otro lado, ¿no? Si 35 segundos le quedan, eh 35 segundos le quedan, eh Otra T No se cae el cabrón 35 segundos le quedan Vale No me jodas Serio, no me hincas Que ahora que quiero que se caiga No se caerá No, tío, no me jodas Va a intentar entrar, eh Va a intentar entrar No me lo puedo creer Una polla va a entrar No, no, tienes que ir Ahí Cuidado, cuidado, cuidado Que va, eh Por la derecha Por la derecha No Corre, corre, corre Pedalea, pedalea, cabrón Pedalea Qué bueno eres en los últimos 2 segundos Increíble, eh Alucino Increíble Increíble Impresionante Alucino, alucino Wiki se va a por él Solo tenemos que cubrir la entrada Y se va a por él Esto es legendario, tío En la vida he hecho una como esta, eh Madre mía, chaval Wiki, quien gane, quien gane, gana, Wiki, creo Voy a ganar yo ¿Vale? Voy a ganar yo Quien gane, gana, por favor Voy a meter dentro Que lo sepa, Fargan Vale Impresionante, eh No me cierres, no me cierres, no me cierres ¿Qué haces, tío? Perdón, perdón He dicho 20 veces, tío Fallo técnico, fallo técnico ¿Pero qué es fallo técnico? Todas las veces me hacen lo mismo, tío Salimos a todos, lejísimos Wiki, con calma, ¿vale? Con calma, esquivando Te ibas mal, bien, bien, bien Deja de chocarme, Wiki, la rueda, por favor Por favor, eh Tranquilo Dale Wiki Como me tire, verás Bueno, hay que ver el lado positivo Sí, sí, hay que ver el lado positivo A ver El lado positivo es que hay que hacer el lío aquí ya Wiki, vamos Dios, chaval Uf Uf, te hago muy rapa y todo Vale, tiramos, tiramos, Wiki, tiramos Uf, uf Con tranquilidad, Wiki, con tranquilidad Sí, con calma Sí, con calma With the calm With the calm Vale, ya está Vamos Vale, vale Vamos, Abel Yo te lo freno aquí Lo malo es que caga Aquí estos puentes se los pueden saltar los cabrones Vale Vamos por aquí Nos saltamos los puentes, nos saltamos los puentes, Wiki Cuidado, Wiki, Wiki, que te la juegas Wiki, que he visto jugando, que la he dado, pero nos ha caído Me he dado un toquecito Ah, lo he visto, lo he visto Vale, vamos por aquí, pim, pam Vale, estamos concentrados, eh Eh, vente tú, por donde estoy yo, Wiki Que más fácil Cuidado, Wiki Hostia No se ha librado, tú Te he visto hacer una liada ahí, que flipas Sí, 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 increíble O qué liada si te hace, no te has caído Impresionante Eso no es liada, eso es flore en el culo Pues acabo de verle toda planta en el culo Vale, vamos por aquí, pim, pam ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué veo yo tú? Voy de camino Hasta luego Vale, vale, a ver, le tengo ahí Dios No se caen, tío, de las bicis, tronco Si no me has tocado Vale, bueno, ya están aquí en el puente Oye, ¿pero dónde es? Que no es por esta carretera, tú Gira a la derecha, gira a la derecha Me matan, me matan, no, no me matan Sí me matan, sí me matan Vale, Wiki, pasa, pasa Tú atropellense Me he librado, me he librado Me he librado, tira tú, Wiki, tira tú Tira tú, Wiki, tira tú Tira tú, tú tranquilo, yo puedo haceros el lío aquí Que si voy, está conmigo Yo creo que tendrías que venir conmigo, no sé, tío Tira, tira, Wiki, vale, strata tú ¿Viene para acá? No, 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 no viene, no viene, puedes tirar Tira libre, tira libre Vale, vale Tira libre, tira libre, tira libre Vaya, coge la bici, Fargan, va No, no, no Tú quédate aquí conmigo, strata Tiene, Dios mío, qué suerte Bien, bien, bien Está tú, tío, conmigo Tiene que venir, tío Es que, es que Es que, es que le vamos a dejar Vale, ya ha cogido la bici, yo Ya ha cogido la bici, Wiki, buenísima Llego, llevo, Fargan, llevo Es que no llego a pillarle Creo que llego Son muy ansias, son muy ansias Ahora, damos gana, Wiki Con la gasolinera o algo Wiki, ¿se podría decir que hemos ganado? No, eh ¿Confirmamos o no confirmamos? Espérate, espérate que se ha quedado callao, Wiki No, que no, que no, es que no se puede Que rabia me da, tío Que le des 20 veces, si no se caigan A mí me da una vez y me caiga, tío Es que me da un por el culo que lo flipas, macho Es el señor lag, Abel El señor lag es muy bueno No pasa nada, Abel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!